damas y caballeros sean bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal lucha libre está le conoce su servidor israel vale que más estamos dando inicio a una lucha totalmente extrema aquí en la arena nueva santa maría y en esta ocasión nos está acompañando alberto enrique cómo estás muy bien aquí estamos ya preparados para esta lucha extrema y violenta de estos hermanos los mares de jalisco para aumentar a un demenso y compañía así que prepárense porque aquí va a ver de todos menos menos miedo señores claro que sí vamos a ver una lucha bastante frenética ahí estamos viendo cómo se están llevando los movimientos por parte de los strong bros están aplaudiendo una que otra vez al parecer están iniciando rápidamente con los vuelos ve nomás cómo sale ese vuelo demencia hacia el mismo delirio y continúan las acciones arriba del cuadrilátero es contra las acciones de aquí vemos cómo vuela por encima pero parece que alcanza a resbalar un poco se va el juego de cuerdas lo agarra y con ese por así con ese espeso se lo lleva al control de tres pero cuidadito que aquí en este referencia del cine no sé por qué cuenta muy lento así es estamos viendo que el conteo muy lento pero también a que nos estamos olvidando de alguien especial verdad a que en esta ocasión como siempre nos está acompañando el buen jos daniel y ahora sí que lo acaba de detener así es como tan solo ahí estamos viendo el conteo por parte de simi esta lucha no se puede terminar así de fácil porque apenas se está iniciando verdad pero la esquiva este que es delirio así que bajó de cuerdas y tremendas patadas y ahora sí se están aplicando a extreme flag impresionante lo que estamos viendo ahora vemos como delirio acaba de golpear directamente al mismo demencia y claro que sí estamos viendo cómo acaba de golpearlo demencia estamos viendo cómo va hacia el mismo delirio cambio de cámara claro que sí estamos viendo speed lancer que lo acaba de recibir inicia el conteo 1 2 pero aquí les acaba de interrumpir ese conteo aquí les he dicho aquí les o aquí les el más rudo aquí vemos como ya van a empezar estos hermanos de jalisco ya así que los artefactos y vamos a ver quién cae en esas sillas en esa cámara de dolor que están preparando pero fíjate nada sin menos están sentando están siendo céntricos en esta lucha se están sentando en esa silla para qué más entre ellos enfrentándose se están sentando primero van a platicar una plática muy amena querido Israel Bala vemos cómo se están conectando derechazo trae derechazo lo vuelve a impactar una y otra vez toma y daca toma y daca entre ambos no importa la sociedad que tengan ve nomás ve nomás como tan solo lo está recibiendo con todas esas acciones ahí estamos viendo que inicia toma y daca toma y daca ahora siguen con estos cabezazos choque de mundos ahí estamos viendo cómo lo está recibiendo y así es como tan solo y chocan caen al mismo tiempo se caen se acaba de finalizar esa plática creo que se acaban de caer ahora sí que se cansaron cayeron dormidos del cansancio y de tanto cabezazo contro para todos uno dos pero solamente dos segundos tremendo caos que estamos viendo esto se va a descontrolar el primero que está en pie es el mismo Extreme Fly sabemos que va a enfrentar ahora el estrella sencillazo al mismo Demencia ahora sí tremendo caos entre los pasillos no podemos donde impactarnos de las grabaciones de nuestros compañeros diferentes ángulos no sabemos voltear vemos ahora sí mismo Demencia el Extreme Fly está llevando Demencia a otro lado y lo va a llevar directamente hacia las sillas wow vean nomás como tan solo lo acaba de impactar hacia las sillas José Daniels como tú lo acabas de comentar el público solamente se queda con el ojo cuadrado ahí estamos viendo cómo se está levantando después de lo sucedido también el público solamente se queda en shock ahí estamos viendo que Demencia perdón Delirio está levantando Aquiles va a hacer lo mismo de seguro que vean nomás como los están levantando con estilo de bombero así lo prepara y lo va a aventar hacia la misma afición hacia la misma gente no solamente lo asusta sobre la ceja de la estrella nuevamente oye muchos artefactos que pueden utilizar en esta lucha ya vemos un Demencia hacia el Extreme Fly están muy arrinconados en el filo ecuadelátero donde vamos a ver si el equipo de Aquiles en el mismo Demencia en contra de Extreme Fly y Delirio los luchadores que han dado mucho de que hablar en este tiempo de la lucha libre la lucha extrema de calidad se está viendo hoy mismo me recuerda a las clásicas luchas de DTU y ahora si Delirio en contra de Demencia está preparado ese teclado esquiva el teclado y viene con esa patada de cabrito lo domina muy bien y viene ese teclado le costó caro las teclas al mismo teclado ve nomás como se las acaba de encajar host Daniels que dolor que dolor ahora si que si fueran como unas mismas piezas de lego ahí estamos viendo como acaban de subir este artefacto que claramente se ve que Demencia se está defendiendo claramente se está quitando la playera y esto va a doler va a doler pero le va a gustar así de que lo va a agarrar esta quieres ya lo clava pero no cuidadito le cambian la jugada lo espera y nuevamente lo agarra pero así lo agarra y cae contra Melu semibombazo tremendo castigo lo que ha impactado ahora si tremenda lucha sanguinaria hemos visto tremendos castigos vemos a Killle inmediatamente trata de brincar entre encima no lo encontró parece que Extreme Fly lo acaba de engañar tremenda patadita hacia el mismo Extreme Fly el mismo Kill es este luchador que es suicida en las mismas cuerdas cuando pone su oponente y ahora si bien ahora si hace el mismo castigo lo va a llevar ahí al vacío cuidado ahí estamos viendo como lo acaba de depositar ahí en el púa de alambres ahí estamos viendo como esta lucha está subiendo de intensidad y hay muchos objetos que utilizar todavía falta mucho para utilizar así que cuidadito queda con las patadas encascadas y queda justo en el blanco si no hace de que estos hermanos más recientes de Jalisco se han vuelto loco esto va a ser un manicomio y apenas comienza un tremendo manicomio están sacando los palillos chinos estos palillos que van a ser encajados de algunos de los oponentes de esta lucha esquiva el mismo Demencia no hay espacio para el mismo Delirio ahora si le han puesto a zancadilla y vienen los palillos ahora si directamente en la frente y parece que parece un penacho en la cabeza del mismo Delirio ahí estamos viendo como un penacho en Moctezuma ahí estamos viendo como está llegando también la misma dosis a Demencia ahí estamos viendo como Aquiles acaba de ingresar al cuadrilátero para poder hacer lo mismo contra el mismo Streamfly creo que en el pecado llevan la penitencia llevaban esos palillos para enterrárselos a estos a este delirio pero creo que han acertado se los han clavado en toda la frente no directamente en la frente se lo están clavando vemos que ahora si trata de clavárselo creo que ahora si no también para el mismo Aquiles creo que ahí estamos viendo una lámpara por el mismo Streamfly esta lucha ha llegado a otro nivel creo que está llegando una lucha totalmente sanguinaria que estamos viendo los aficionados parece que están emocionados y hasta el cine al cine le está tocando pobre del cine ahora si que lo tienen de rodillas ahora si diciendo sus últimos pecados y ahí estamos viendo como le está clavando sus palillos en la frente es por eso en la frente del mismo referee no es su descalificación señores ya que el señor está en la lámpara además de ponerse a luchar quiere cambiar las luces creo que si vamos a ver que va a suceder mediante esto el procesamiento de esta lucha es muy capaz y muy difícil porque son rivales de mucha categoría vemos como se enfrenta ahora si han chocado a ambos cuerpos el contra de tres parece que se acaban de botar se acaban de levantar ambos luchadores y el medio de Streamfly es el único que está levantado está buscando a su oponente y lo ha encontrado lo ha encontrado ahora si con una misma lámpara ahí estamos viendo que tiene la lámpara José Daniels rápidamente se lo avienta hacia el mismo Streamfly Streamfly la quería utilizar como Bat no lo detuvo con ese Spears Lancer ahí estamos viendo que claramente la lámpara quedó totalmente chotrizas así de ahí lo parece que lo detienen el taclé pero este líder trae un juguetito nuevo trae ese huacate lo van a utilizar para alguno de sus rivales ya sea Demencia o esta Kille lo están preparando y lo va a llevar a esa cajita a esa cajita que lo ha llevado hacia la misma lámpara ha tocado el cuerpo del mismo Demencia y el contra de tres ahora si está incorporándose el mismo a Kille lo va a impedir lo impide muy bien con esa patada y el mismo a Kille es este luchador que lo hemos visto ahora si pues parte de DTU y también Demencia en la gira de DTU el mismo de River Streamfly los hermanos Marrecio Jalisco los más hablados hoy en día vemos ahora si con ese castigo la tremenda patada blanca que lo ha llevado lo va a tratar de levantar con esas alas de ángel, lo va a levantar con esas alas de ángel ve nomás como lo acaba de dejar caer con esa simpletud arriba de la lámpara ahí estamos viendo que aquí les está recuperando se acaba de levantar, lo acaba de esquivar, lo recibe con esa patada ahí estamos viendo que está tomando impulso y llega tronándole esa lámpara en la espalda esa lámpara en la espalda como ya lo mencionas con las rodillas de este que es Streamfly dolorosísimo pero todavía tiene para rato porque esta Demencia sigue aún de pie y ahora va a responderle el castigo y lo lleva al juego de puertas pero la castiga conoce el deberazazo y ahora si que lo deposita en las puertas y lo tiene preparado para el castigo oye se está poniendo cardiaco esto, algo me está llamando la atención y ahora si creo que le están poniendo lámparas en la misma espalda aquí le están ingresando con su movimiento tan especial que siempre ha aplicado el mismo Aquiles creo que esto va a terminar con el mismo Streamfly en esta lucha que viacruz estamos viendo ahora si Aquiles va a caer de costa a costa de costa a costa se avienta ve nomás Josani es como lo acaba de recibir así es como tan solo el público se hace a un lado el público está pidiendo que se repita lo mismo esto es impresionante como tan solo lo acaba de derribar lo acaba de bajar de ahí de las cuerdas y la lucha continúa pegándole con esos tronaditos esos garbanzos los petitos sobre la espalda de este Aquiles no de este que está sufriendo perdón Demencia que está sufriendo ahora si lo que me ha tocado verlo pocas veces en esas situaciones si aún Demencia que creo que le han quemado la misma espalda con los petitos ya pasó las posadas navideñas pero ya vemos ahora si como Delirio está gozando disfrutando de tanto dolor que han vivido estos luchadores Demencia de por si se sale pudiendo levantar y mientras tanto una Aquiles que se encuentra en malas condiciones después del salto que se aventaba por encima del mismo Extreme Flight en el filo del coelátero vamos a tratar de llevarles las imágenes más de cerca mientras tanto Delirio lo está llevando parece que se impone lo lleva con esa patada lo está lanzando que peso ha cargado el nuevo Delirio el alambre lo lleva ahí está como lo acaba de recibir inicia el control rápidamente 1,2 pero ahí está número 3 número 3 hay tantos hermanos marrezos de Jalisco han acabado con ellos en esta noche esta gran pareja Aquiles y Demencia tan impresionante que acabamos de ver creo que un Extreme Flight quedó totalmente tendido entre la tercera cuerda muy cansado y lastimado Delirio quedó totalmente en los alambres enredado pero así es como termina esta lucha Aquiles y Demencia se llevan esta lucha extrema que se vio en la Arena Nueva Santa María y así es como lo recibe el público aventando monedas y billetes dando a entender que les gustó esta lucha y que tuvieron que pagar más de su nuevo boleto porque la gozaron y disfrutaron la lucha así es así es esta lucha premia comienzas con dinero porque porque hacer un buen trabajo en el gusto de la afición del público de la esta Arena Nueva Santa María así es que estén pendientes porque se vienen grandes luchas aquí por Lucha Libre Selecon y van a ver más luchas luchas que a lo mejor ustedes no han visto que van a quedarse con el ojo cuadrado si esto ha pasado van a ver más cosas vamos a escuchar palabras y que cada uno de ustedes la jugada y los mismos su dinero gracias por dar un buen proyecto esto es lucha 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 que no hay que estar allá como dice mi canal el primero es que salga que ustedes esta forma de ver mucho dinero aquí en el uso de lucha extrema es un placer venir a ver lucha extrema es un placer venir a dar a nuestro trabajo aquí que se conozca los mejores luchas extrema y guarnacos que están aquí carnal pero que mejor que saber que hay cajones que nos pisan los tambores que se de aquí es un placer visitarlo a pesar de que no se sigan aquí es un buen tiro gracias aplausos 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 muchas gracias aplausos esto es lucha esto es lucha esto es lucha así es como tan solo acabamos de finalizar con esta lucha bueno muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho nos vamos en un próximo video nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video